Un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Luciana Foster se ha ubicado como una de las favoritas para ganar el Miss Grand Internacional 2023, no solo por su belleza, sino también por su desenvolvimiento. La joven se encuentra en Vietnam dando lo mejor de sí para lo que será su participación en el certamen de belleza. Después de presentar un desfile donde deslumbró ante los presentes, esta vez participó en un conversatorio en inglés, donde la joven se sometió a varias preguntas. Luciana Foster habló de su paso en televisión, sus debilidades y fortalezas y hasta terminó cantando reggaetón. Soy Luciana Foster, soy de 24 años y estoy tan honrada de representar mi país hermoso, mi país hermoso, y también estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes. Hey, Perú. Ok, este es un sumario de mi vida. Oh my God, mi corazón está batiendo tan rápido. Ok, déjame empezar. Yo trabajo en televisión desde que tenía 16 años y ahora estoy 24. Now I work in a program that involves a lot of things like extreme competitions, playful games, singing, dancing, also acting, and I'm really happy being there. I'm also a radio host, which is one of my biggest passions. And also I am an influencer. I'm so blessed because since I started working on TV on 2015, I started working with the most brands in my country with big brands. Así también, la integrante de Esto es Guerra agradeció a las personas que la vienen apoyando en este nuevo reto, siguiendo las transmisiones en vivo pese a las horas de diferencia que existen entre Perú y Vietnam. Asimismo, señaló que está cumpliendo su sueño y se siente afortunada por ello. Ok, muchísimas gracias a toda mi gente de Perú que está siempre conectada con mis grandes, que no duermen literalmente porque son 12 horas de diferencia, ahora sí en español con todo. Son 12 horas de diferencia, ahorita por allá son 9 de la mañana, pero muchísimas gracias porque cada vez que hay votaciones, ustedes están ahí pendientes para que no caiga, para que siga avanzando y de eso se trata porque como siempre les digo, cuando el Perú se une, logramos cosas maravillosas. Durante la entrevista, Luciana Foster se animó a cantar frente a sus demás compañeras. Puedo intentarlo. Creo que todos ustedes saben que no soy una cantante profesional, pero haré lo mejor que pueda, indicó. Dicho esto, se paró y empezó a cantar despacito, reggaetón de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La joven deleitó con varias estrofas de la canción e incluso se animó a bailar ante la mirada atenta de los presentes, quienes la aplaudían gustosos. Creo que todos ustedes saben que no soy una cantante perfecta, pero voy a hacer mi mejor, ¿vale? Así que ven conmigo. No, oye. ¿Ok? Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que probarlo sin ningún apuro. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuerpo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Luciana Fosterlorff ser la próxima Miss Gran Internacional? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.